PAX DE INTERNET CON MÚSICA LIBRE ACTIVALOS MARCA ATERISCO 989 NUMERAL Y ONCE QUE ADEMÁS, WHATSAPP GRATIS Eduardo, un gusto saludarte, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? Buenos días para todos Muy contento por el resultado eleccionario del otro día ¿Cómo te resulta que uno te diga Vicepresidente de Peñal? ¿Cómo le va Vicepresidente? No, yo sigo siendo Eduardo o Zeta, como me quieran llamar Los cargos son circunstanciales Y lo importante es tener la oportunidad de dar una mano en Peñarol Y cambiar la pizada deportiva Bien, me parece muy bien Contame un poco cómo fue el día de la elección, o sea el pasado sábado ¿Cómo lo fuiste viviendo y cuándo empezaste a materializar que tu sector político podía ganar la elección? Si me permiten, lo venía escuchando desde el arranque del programa Me gustaría unos segundos tomarme por la muerte del presidente Tabaré Bastos Yo tuve el honor de ser el director de la impositiva en el gobierno de Jorge Valle Y después de Tabaré Bastos me mantuvo en mi cargo Asumí un compromiso personal con él y con Danilo Astori De mantenerme hasta trasmar la reforma de la DCI Y bueno, en ese conocimiento personal Una gran persona, un gran jefe que siempre respetó la parte técnica Y como ciudadano uruguayo para mí destacó Hay muchas cosas para destacar Pero fundamentalmente destacó El tema de la selvarita El acceso para los niños en las clases más identificadas A la tecnología A contar con Una manera de De igualar El acceso a la educación para todos los niños En segundo lugar El acceso a la corporación Afección de salud De los hijos Eduardo Eduardo, permíteme un segundito Porque te estoy escuchando Y la verdad es muy importante lo que está diciendo Como para perder la referencia de la señal A ver si te podemos enganchar ahí A ver, ahora Sí, hola Ahora perfecto Ahora perfecto Sí, decía que Muy importante En segundo término para mí Fue la incorporación De los hijos De los trabajadores Al sistema de CONASA O sea, que tengan acceso A las motoristas De manera de lograr Equidad en el sistema de salud Y en tercer lugar La lucha que dio Que tiene tiempo a nivel mundial En contra del tabaco Y bueno Un saludo en especial Para la familia Y para mis amigos De los estudiantes Y en definitiva Es una pérdida De un presidente De ese río Que tuvo el país Bien, bien Eduardo, no sé si te estás moviendo Estás transitando Pero por momentos Te escuchamos bien Por momentos Te perdimos un poquito la señal Y no está bueno Sobre todo porque Estás diciendo cosas importantes Yo en realidad Había dejado esta pregunta Justamente para Para el final Pero está bien Que arranques por ello Contanos un poco Cómo fue ese vínculo Al que hacía referencia Que cuando él asume Vos estabas cumpliendo Un rol importante Él te mantiene En ese rol En ese cumplimiento Obviamente porque Porque desde el punto De vista técnico Vos lo hacías De la mejor manera Pero contame Cómo fue esa relación Esa interacción Que se había dado El nuevo presidente Y vos manteniéndote En el rol que venía Desempeñando hasta ese momento Sí Nuestro conocimiento Personal fue Simplemente Yo previamente He estado En el Ministerio De Salud Pública Y Habíamos hecho Un objetivo En los centros De salud Obviamente Los centros De salud El doctor Fueron controlados Y En ese momento Porque no conocimos Trastemos A la auditoría Médica De la Organización Mundial De Energía Atómica De manera Que los uruguayos Cuenten Con un servicio En lo que era La tecnología De primer nivel Y bueno Simplemente Fue ese conocimiento En este periodo Después que Gana la presidencia En esos meses Antes de asumir Nos encontramos Resultamente Y Me dijo Que me iba a llamar Conjuntamente Con el contador Astori Cosa que hizo Y Recuerdo Perfectamente Que me hicieron Que estaban De acuerdo Con La reforma Que yo quería hacer Que estaba Empezando Que yo La quería Mantener Y que Me pedían Que me quede Sin ninguna Limitación Sin Sin Ningún problema Pero que Tenía que Asumir Un compromiso Cosa que hice Y que lo asumía Hasta que la reforma Quede instrumentada Y bueno Y ahí Empezamos a trabajar Con el resto Está muy bien Está muy bien Está muy bien Y yo creo Que es muy bueno Que lo puedas Recordar de esa manera Y que Se lo podamos Transmitir Justamente A los amigos Que nos Que nos Escuchan Este Eduardo Este 2020 Ha sido Muy especial Muy particular Y bueno Si faltaba algo En diciembre Es en este caso La partida De Tabaré ¿No? Volviendo Desde la democracia No hace tanto tiempo atrás Perdimos a A A Valle Y ahora Este Transitando esta democracia Perdimos a A Tabaré Vázquez Volvamos al tema De Peñarol Eduardo Eh Primeros aspectos Cuando asuman formalmente Este Los nuevos consejeros Y ustedes al mando de Peñarol Primeros aspectos A A definir Este En función justamente De lo que pretenden Para el equipo carbonero ¿Cuál serían? Bueno Hay un acto Protocolar En el cual La comisión Electoral Debe proceder A entregar Las actas Pasar por el consejo Directivo El consejo Pasarlo a la asamblea Y estimamos nosotros Que recién El 16 17 De este mes En pocos días Vamos a poder asumir Mientras tanto El presidente Sigue siendo El amigo Barrera Con la actual Directiva Nosotros De todas formas Ya empezamos a trabajar En el día de ayer Concurrimos Con Nacho Rubio Le avisamos Al doctor Barrera Concurrimos Con Nacho Y Los compañeros De nuestra lista Fuimos a los Aromos Llamamos previamente A Mario Entendíamos Que era necesario Tener una conversación Con todo el plantel De primera Y con el cuerpo Técnico Una conversación Muy amable Muy Sincera En el cual Le dimos El respaldo Para los próximos Partidos Y que en el caso Que haya algún problema Algo Nosotros vamos a estar Siempre presentes Y que tenían Las puertas abiertas Para charlar con nosotros En el día En estos días Lo que estamos trabajando Es en primer lugar La parte deportiva Que como anunciamos Va a estar a cargo Del profesor Bengochea De David Sedrés Veremos a quien más En forma conjunta Vamos a incorporar A ese equipo Fantástico Pensando ya Una vez que termine El contrato de Mario Fin de año Y con las bajas Que se producen Por términos de contrato Cómo recomponer El plantel Y quién será El futuro técnico Que ese es un desafío Importante Bien Eduardo te consulto A ver Está claro que Se aplazaron unos días Los partidos Producto de los hechos Públicos en autoridad El clásico Que se iba a jugar ayer Fue postergado Para el otro fin de semana Con eso Peñarol Que tiene pendiente Un partido con Danovio Que quizás se pueda fijar Entre semanas Veremos que hace La mesa ejecutiva Finalizaría su actuación En lo que es El torneo intermedio La idea de ustedes Es que el clausura Lo arranque ya El nuevo conductor técnico Vamos a ver En próximas horas Tenemos una reunión Con Mengoichella Con Gaby Esperemos que En la mesa ejecutiva Los delegados De Peñador Puedan adelantar Como estaba previsto Originalmente La primera etapa Era contra Danovio La segunda Contra Nacional Cosa de que Para el clásico Poder contar Con ambos laterales Que Que si se hubiera jugado En el día de ayer De partido No hubieran podido jugar Bien Perfecto Perfecto Te consulto Eduardo Días pasados Vos estuviste acá En la radio Con nosotros Charlando un poco En ese mismo momento Diego Aguirre Que hablaba Para Radio Colegas Hacía referencia A que Él no concebía En su percepción Dirigiendo Peñador Sin que Juan Pedro Fuera presidente Y vos fuiste muy claro Y muy contundente Y yo creo que A ver Si Diego aceptó Meterse en el ruedo político Está bien Que cada uno Tenga su postura En lo político Y en aquel momento Tú hiciste referencia A que bueno Que si Aguirre Llegaba en algún momento A Peñarol Y ustedes eran en conducción No iba a mandar Esencialmente En el área deportiva Sino que iba a haber Un cabeza de grupo Encabezado Malgá y juego de palabras Por Pablo Benguechea Incluso Profundizate y dijiste Bueno Si Diego manifiesta esto Que está manifestando Que tenga muy presente Lo que era la oferta Eventual de la selección chilena Porque Rubio Y nosotros Vamos a ganar Las elecciones Esto te lo comento Simplemente Para recordarlo Lo que la gente Escuchó hace días pasados En punto penal Ayer domingo Nacho Rubio El presidente De sector 1891 Hizo referencia Justamente a que Benguechea Está dentro De una lista De candidatos Como congeniamos De alguna manera Que obviamente Tiene que haber una explicación De lo que vos expresaste Carretero Yo creo que Estabas en todo el derecho De hacerlo Porque fue Aguirre Finalmente Que se termina Metiendo en el En el ruedo político Con lo que el propio Nacho dijo Ayer en punto penal Si Para nosotros Se terminó El tema electoral Fue Las primeras cosas Que hizo Nacho Fue juntarse Mano a mano Con Juan Pedro Yo simultáneamente Yo simultáneamente Tuve una breve Pero profunda charla Con el contor Walter Pereira Y después Cuando nos presentamos Ante la prensa Con todo el nuevo consejo Lo que dijimos Y son muy claros La idea es Trabajar todos juntos Trabajar en equipo Buscando consensos Buscando la unidad Peñarol Tiene que ser un club Que se terminen Las divisiones Las discusiones Y bueno Podemos tener Ópticas distintas Pero El bien común Es ver bueno Cómo sacamos a Peñarol De la situación deportiva Que está Con respecto A Diego Obviamente No nos gustó Las expresiones Donde él Toma parte Políticamente Por uno de los grupos Eso realmente Cayó mal Pero No obstante eso Tenemos que reconocer Que Diego Nos dio a todos Los peñarolenses Enormes Alegrías Es un ídolo Del club Es un muy buen Director técnico Y bueno Con las nuevas pautas Teniendo a Ben Goitia Como jefe Conversaremos Con él No lo descartamos Pero las condiciones Las vamos a poner Conjuntamente Con Nacho Y La gerencia deportiva Bien Bien Queda claro Te consulto Tema de números Donde vos vas a tener Un rol importante Seguramente Que hijo también ¿Se puede visualizar A un Peñarol Donde Cada tanto Tengan alguna charla Con Walter Pereira Para profundizar También en este tema? Sí Sí Sin lugar a dudas Una de las cosas Que se puede nombrar Públicamente Me interesa mucho Salar con Walter Pereira Que le tengo un respeto Y un aprecio personal Muy grande Un conocimiento De hace muchos años Hoy comentaba Cuando arrancamos La nota Que yo había sido Viceministro de Salud Y ahí me conocí Con Walter Él estando En el Británico Es un Peñarolense Con mucha experiencia En lo que es El área financiera Es bueno Aprender De los que ya pasaron Por el cargo Ver Qué cosas Le parecen buenas Qué cosas Si ya se entienden Que se equivocaron Cuáles son Sus sugerencias Y tenerlo Periódicamente Como un consultor Y no solamente A Walter La misma idea Tengo con El economista Isaac Alfie Describí en el día De hoy Pidiéndonos Juntar Para escuchar Sus opiniones Sus sugerencias Sus recomendaciones Y la manera De trabajar nuestra Va a ser Trabajar en equipo No solamente Con la experiencia De los que ya pasaron Por el cargo Donde uno aprende De las cosas buenas Que hace Sino también Se aprende más A veces De los errores Sino también Incorporar A gente valiosa Que hay adentro De nuestra lista Y también Gente valiosa Que hay En otras listas Algunos llegaron Al consejo directivo Otros no Pero Peña No se puede El lujo De dejarlos afuera Y hoy Gente valiosa Que puede seguir Ayudando mucho Está claro Eduardo Que el que ganara La elección Lo iba a hacer Con la mayor De las minorías Ustedes Dentro del sector Sacaron Cuatro consejeros Lo mismo Para la lista Diez Estamos hablando De ocho Dos consejeros Generación 129 Y una La de Movimiento 280921 Que lleva Que lleva Justamente El consejo Los aconsejan Y la idea Es justamente Trabajar juntos Anoche De la elección El acto El acto En sí Mismo Que se Proclaman Ustedes Como los ganadores Hubo una charla Vos hacías Mención Hace un ratito Entre Nacho Y Juan Pedro La idea ¿Cuál es? Más allá del reconocimiento Como presidente honorario Que cada tanto Se puedan sentar Algunos de ustedes Con Juan Juan Pedro Para tener Una interacción Unida y vuelta De por qué camino Tomar O alguna de las decisiones Que ustedes van tomando Consultarla justamente Con el expresidente De Peñarol Aprender De las experiencias De los que estuvieron Aprender de las cosas buenas Y también aprender De los errores Que tuvieron Siempre es bueno Escuchar A gente inteligente Gente con experiencia Y después La responsabilidad Y la toma De definición Va a ser nuestra Pero Los oídos Bien abiertos Escuchando opiniones De todos También de Jorge Barrera El fútbol Es muy resultadista Si los resultados Deportivos Hubieran sido otros Fíjense que Jorge quedó solo Parece que era El único que mandaba En la directiva anterior Totalmente Y una directiva Oficialista de ocho Totalmente Y Jorge Los primeros dos años Obtuvo Peñarol Obtuvo muy buenos resultados Ahí éramos todos Y el día Que se dieron Vuelta Los resultados Deportivos Lo dejaron solo Y bueno Aprender también De las cosas buenas De Jorge Y de Y de los errores Que él cometió Y también También está En nuestra agenda Conversar Periódicamente Con él Eduardo Es como una especie A ver que se entienda Bien entre comillas De revancha Para vos Esta situación Y esta posibilidad Que se da hoy En función de las elecciones No No, no, no Revancha Ninguno Yo hace Muchos años Que vengo Trabajando Para Peñarol Muchas veces No se dio Empecé Acompañando Al escribano Ricardo De Jagria En una lista Que también Era opositor Al damianismo Después Acompañé Al escribano Edgar Wilkers Y Desde hace Desde las elecciones Pasadas Estoy trabajando Con Nacho El sentimiento De mil ocho Noventa y uno Realmente Muy orgulloso Atrás hay un equipo De gente joven Muy importante Muy trabajadora Que mete Y mete Y mete Y es la que Nos impulsó En los peores momentos A A seguir trabajando Pero No, no La revancha De ninguna manera La idea es Mejorar el club Simplemente eso Eh Te pregunto Las últimas Eduardo ¿Cuándo asumiría Pablo De ponerse de acuerdo En lo que tenga Que conversar Todavía Si que han hablado Bastante Pengo Echilla Me refiero Inmediatamente Que Ingrese El nuevo Consejo Directivo O sea Que por el 20 Más o menos Este En pocos días Ya en diciembre Bengochea Ya va a asumir Con su rol Y su cargo Me imagino Conjuntamente con Cedrés Sí, sí Dentro de unas horas Tenemos una reunión Conjunta Digo Más allá De la asunción Formal Ya estamos Trabajando Bien Y de hecho Termino la entrevista Y en un par de horas Nos juntamos Todos nuevamente Para empezar A delinear Ya con Con los resultados Arriba de la mesa Ya sabiendo Que es nuestra Responsabilidad Que asumimos Con orgullo Con alegría Y con mucha responsabilidad Empezar el cambio Bien El cambio No se logra De un día Para el otro Pero Hay que trabajar Pensando En el corto Y mediano plazo Darío Rodríguez Tenemos que descontar Los puntos Que nos lleva El tradicional rival La oportunidad Del clásico Es importante Para nosotros Para sumar puntos Y pensar En ganar La apertura Bien El barbo Para ganar La apertura Darío Rodríguez ¿Va a seguir En Peñarol? Darío Es Una gran gloria Que tiene Peñarol Excelente persona Nos gustaría Que Que se mantenga Pero son Todos temas Que vamos a definir Conjuntamente Con Pablo Y con Gaby Vos sabés que Hay alguien Que no participó Del acto eleccionario De Peñarol Y esta es la última Agradeciendo a Eduardo Este rato A mí me parece Una figura muy valiosa Por un montón De percepciones Que yo tengo de él Que lo conozco Hace unos cuantos años Irán por Alejandro Ruival ¿Tendrá lugar Alejandro Ruival Para trabajar En Peñarol? Alejandro Coincido contigo Alejandro Es una persona Muy valiosa Se quemó con leche No quiso participar En estas elecciones Pero nosotros Le hablamos Mucho antes de eso Nos parece Que hay que crear Una comisión De infraestructura Importante Donde Alejandro Sí o sí Tiene que estar Es el arquitecto Del estadio Tiene una experiencia En el sector privado Enorme Conoce muchísimo Del tema Y nosotros Tenemos ideas Muy concretas Que nos parece Que eres la persona Ideal Para plasmarla En el sentido De mejorar La accesibilidad Para los que vienen En ómnibus Para los que van En autos Para generar Iluminación Fíjense que Yo miraba ayer Sobre las últimas horas En sábados Las últimas horas Antes que cierren Las urnas En el Campeón del Siglo Y veía La calle Que está A continuación De la entrada Al Campeón del Siglo Donde va a estar La facultad De veterinaria La calle Es mucho más ancha Y ya tiene las luces Aunque la facultad Todavía no esté funcionando Y bueno Nosotros tenemos Que trabajar Para darle Seguridad Mejorar las condiciones Para el socio Para que pueda venir Uno de los puntos Que lo hablamos Durante la campaña Es que Cuando hablamos De una recaudación De cualquier partido Hay dos factores Cantidad de gente Que paga la entrada Por el precio Nosotros tenemos Una política En la cual Los precios No pueden ser Tan elevados Como hubieran hasta ahora Queremos Un estadio Nuestro Lleno de Peñarolenses Para lo cual Va a ser importante Hacer un esfuerzo En el cual Bajemos el precio De las entradas Tanto para socios Como para no socios Apostando A que Se multiplique La cantidad Que venga Cosa de No perder Recaudación Inclusive Hasta poderla mejorar Pero que Peñarol puede Que siempre Estadio lleno Ese es el propósito Está muy bien Y para eso También es necesario Generar infraestructura Y reitero Alejandro Ruival Es una persona Con amplio conocimiento Que pueda venir A colaborar Lo terminemos De convencer En bien De Peñarol Está muy bien Eduardo te mando Un abrazo grande Gracias por este rato Lo dijiste vos En una cuestión De un par de horas Estarán todos reunidos Ya en esta situación Y esta circunstancia Política Deportiva Que tienen que Generar a partir de ahora Con unas elecciones Que son históricas Nosotros un ratito Vamos a hacer Un análisis político De lo que ha dejado Esta elección Pero sin duda Que es una elección histórica Gracias por estar Felicitaciones por la votación Y bueno Hasta cualquier momento Pillo Como me dijo Un amigo Que me llamó La noche Que ganamos Me dice Ustedes ganaron A los Peñarol Y fue así Contra Viento Madera Con un apoyo Muy importante De la gente Hacia Nacho Y bueno La responsabilidad Ahora Es nuestra No hay excusas Para no cumplir Y por eso Nuestro compromiso De trabajar En aras De mejorar Los resultados deportivos Fuerte abrazo Eduardo Gracias Muchas gracias A ustedes